Hola, ¿qué tal? Quiero que me acompañen a un lugar, a todas. Venga, 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 vamos. Hola, chiquita. Hola, Rosita, ¿cómo estás? ¿Qué crees? Que vengo con mi taquito, ya me hiciste. Claro que sí, Rosita, de chiquitito rico y está chiquitito, pruébalo. Mira nomás este taquito. ¡Mmm, qué rico! ¿De qué cosa es? Chiquitito rico, Rosita, y lleva de todo. Mucha enana, trompa, lengua, papadita, maciza, tamorro. Esquisito, Rosita. Y mira, para que saborees tu taco, un esquisito pedacito de chicharrón. Si te falta tu limoncito, Rosita. ¡Ah! Eso es mucho, mucho importante, ponerle limoncito. Y ya está atrás unas gotitas para que no le robes el sabor a las carnitas, ¿ok? Y ya este chicharróncito. Este es el ranchero, es exquisito porque lleva suficiente azúcar.